Más noticias. La Casa Diocesana de Ejercicios acoge este fin de semana un nuevo encuentro de profesionales sanitarios cristianos que se reúnen bajo el lema Consideraciones éticas en el final de la vida. La jornada contará con la experiencia de una enfermera especializada en los cuidados paliativos que trabaja en Madrid. Los hemos invitado porque ellos tienen como fundación Vía Norte Laguna una larga experiencia, no solamente de tiempo, bueno, de tiempo relativamente corto, desde el 2002, pero ya tienen como 18 años, pero también tienen una larga experiencia de cantidad de enfermos, de cantidad de personas tratadas, tratadas de su familia y la formación de una mentalidad en el profesional sanitario, en el cuidar desde el punto de vista de la dignidad de la persona y con el fundamento cristiano. Es el primero de los dos encuentros que el Secretariado de Pastoral de la Salud ofrece a los profesionales sanitarios a lo largo del curso. La jornada comenzará a las 10 de la mañana.